Dinero. Bueno, básicamente, ¿qué sería dinero que hemos utilizado a lo largo de la historia para intercambiar? Un millón de cosas. ¿Y ese millón de cosas en qué se basaban? Pues casi siempre al inicio eran mercancías, algún tipo de mercancía. Usualmente tenía más liquidez que otras mercancías. Con liquidez queremos decir que el concepto de liquidez es muy amplio y además hay muchas definiciones de liquidez y a mí me interesan mucho muchas cosas, pero me voy a intentar callar y simplemente voy a intentar definir liquidez como vendibilidad. Simplemente hay algunos bienes que son más vendibles que otros y que pues alguna gente empieza a darse cuenta en algunas circunstancias concretas que esos bienes o cierto tipo de bienes se pueden vender más fácil que otros. Por lo tanto, para incrementar la posibilidad de intercambiar en un mercado, pues resulta que en vez de a lo mejor adquirir el bien finalmente que yo quiero, tiene sentido ir pasando por una serie de bienes para ir ganando liquidez o vendibilidad. Dicho de otra manera, si yo tengo un bien muy poco vendible, me interesa irme a un bien más vendible para ser un habilitador de opciones. Es decir, para que el dinero simplemente me habilite más opciones en el mercado y pueda comprar en más lugares o más sitios o a más personas. Así de sencillo. Y han sido un millón de cosas diferentes dinero. Las vaquitas han sido dinero, cabezas de ganado, la sal ha sido dinero, las conchas han sido dinero, la plata no amonedada, perdón, ¿cómo se llama esto? Pepitas de plata, ¿no? Han sido, y de oro también han sido dinero y poco a poco pues se va desarrollando la institución del dinero y en algún momento, en el siglo VI, VII a.C. aparece la moneda ya acuñada. Aparece en una civilización que se llama Lidia, en lo que hoy es Turquía, que era básicamente un pueblo más bien griego o cercano, bueno, muy cercano a Grecia y probablemente hablaban hasta griego. Bueno, en cualquier caso, rápidamente, la institución del dinero ya acuñado pasa al mundo griego, del mundo griego empezamos a tener monedas acuñadas de plata, el famosísimo búho ateniense que duró siglos y que se extendió por medio mundo, sobre todo a partir de las conquistas de Alejandro Magno. Yo sé que hay gente, si eres muy purista del mundo griego, te va a decir, eh, un momento, que Alejandro Magno era macedonio. Eh, bueno, está bien, Alejandro Magno era macedonio, ya no era Grecia, lo que te da a ti la gana, pero conquista medio mundo y lo conquista más o menos con cultura griega, con idioma griego, con instituciones griegas, entre ellas la moneda. Entonces, se lleva la moneda desde una parte del mundo, desde India, hasta toda Europa, o gran parte de Europa. Después de eso, viene Imperio Romano, y con Imperio Romano, pues tenemos, simple y llanamente, que cambiamos oro por bronce para pequeños, perdón, plata por bronce para pequeños intercambios, y tenemos muchos intercambios, o empezamos a tener ciertos intercambios de cierta entidad con oro. Pero sigue siendo un dinero amonedado, que no hay mucha diferencia entre Roma y lo que había antes de Roma. Cuando llega el medievo, pues tenemos unas, pues unas, pues una vuelta a la plata y muchas veces incluso a truco, a formas no monetarias de intercambio, básicamente porque se cae, pues el gran imperio, y tenemos ahora una, pues un conjunto de, pues de economía muy, mucho más rural, más que urbana que había antes, una economía mucho más rural, entonces hay una desmonetización, si se quiere ver así, no completa, pero es una gran desmonetización, y poco a poco, a partir sobre todo del siglo XII, que hay una revolución comercial, se empieza a desarrollar dinero, que es dinero-papel, pero no necesariamente lo que nosotros entendemos como un billete bancario, sino las letras de cambio, las famosas letras de cambio de la champaña, que eran unas formas simplemente de aplazar pagos entre comerciantes, pero era literalmente el dinero de los comerciantes. Los comerciantes no iban a, iban con sus, a las ferias estas, que por cierto, estaban en la champaña francesa, no porque Francia fuera un lugar muy desarrollado, no lo era, sino porque el norte de Italia, lo era, y Flandes lo era, y quedaba justo entre medias. Entonces, como quedaba entre medias, los gobernantes de esa región dijeron, pues no, no viene mal tener aquí una feria, les puedo cobrar impuestos, entonces les voy a dar paso y les voy a cobrar algo de impuestos por pasar por aquí. Entonces, se hizo ahí por eso. Bueno, en cualquier caso, ese papel moneda, esa forma de pago entre comerciantes, es una forma de pago ya monetaria o cuasimonetaria, en la que, pues, los comerciantes se aplazan durante un pequeño tiempo el pago, y ese pequeño aplazo de tiempo sirve para intentar compensar deudas entre comerciantes. Entonces, hay veces que los comerciantes de una ciudad se, ¿cómo se dice esto?, se encontraban con otro tipo de comerciante, un exportador, exportador, entre comillas, con un importador, entre comillas, y en vez de tenerse que pagar en oro o en plata constantemente, se empezaban a intercambiar esas promesas que tenían cruzadas, posiblemente, con otra ciudad, y era una forma muy eficiente, evidentemente para la época, era una forma muy eficiente de organizar intercambios por compensación. Bueno, poco a poco también se va desarrollando el depósito de dinero, también en las ciudades italianas, los primeros banqueros son Medici, hay gente que habla de que hay bancos en el Imperio Romano, pero eso me lo salta un poco porque no es el propósito del POD, pero en cualquier caso, ya claramente empieza a haber banca en la Italia renacentista o prerrenacentista, y es banca o una forma de banca muy primitiva, que básicamente era depósito de dinero y poco más. Pero el depósito de dinero, poco a poco, se empieza a juntar con estos pagos que había de comercio internacional, y a veces también regional, en forma de letras de cambio. Entonces, los dos negocios juntitos es lo que algunos empiezan a llamar ya banca, banca moderna, que es descuento de letras junto a utilización de cash. ¿Por qué descuento de letras? ¿O se habla de descuento de letras? Bueno, pues porque al final se presume que cuando se vendan las mercancías que se han intercambiado en las ferias, va a terminar siendo pagado ese documento de crédito. Es una forma en la que el banco puede poner a trabajar sus depósitos con un riesgo minimísimo, porque es un mercado monetario, son títulos de crédito que ya están organizando intercambios, permitiendo intercambios, y simple y llanamente se están mezclando dos tipos de mercados monetarios. El de los comerciantes como tal, el dinero de los comerciantes, con el dinero en cash, en efectivo, en monedas, de los, pues del pulgo, iba a decir, como estoy hablando de términos medievales, me sale esa palabra, de la población general. No quería ser ni mucho menos hiriente. Bueno, esa es un poco la idea de cómo nace la banca moderna, y poco a poco la banca moderna, en algún momento, empiezan a aparecer los bancos centrales. Cuando se empieza a desarrollar cierto negocio de banca moderna, en algún momento, pues alguien pasa por allí y dice, anda, que aquí hay un montón de bancos dando crédito, y yo soy un gobernante que siempre estoy muy necesitado de crédito. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo con alguno de estos? Entonces, ¿cuál es ese acuerdo? Como decía Adam Smith, siempre que se reúnen comerciantes cerrados con el gobierno, están tramando algo contra el público. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo se puede ver muy bien en la, pues en la, pues en la, ¿cómo se llama esto? En la, en el Banco de Inglaterra, ¿no? Cómo se crea el Banco de Inglaterra es una guerra. Es una guerra que tienen contra Francia, y necesitan fondos, y no tienen fondos, y como no tienen fondos, pues puedes perder la guerra. Entonces llegas a uno de tus incipientes bancos, de hecho el Banco de Inglaterra se había creado, creo que hasta para esto. Entonces, yo creo que lo animan a crearlo ellos. O sea, creo que no, que no, creo que no era una iniciativa privada, sino que lo animan los gobernantes. O lo animan directamente a crearlo para eso. A gente pudiente a que lo creen, ¿no? Entonces le dan un monopolio de emisión, los billetes, hay que entender que los billetes son una forma de pasivo de un banco, un pasivo monetario relativamente útil para utilizar en el tráfico mercantil, pero que cada banco emitía el que le daba la real gana, la cantidad que le daba la real gana, con el respaldo que le daba la real gana, en competencia entre ellos, y si algún banco iba mal, pues oye, ten cuidado con dónde metes tu dinero. Es el mercado, ¿no? Que me estabas comentando antes que uno de nuestros amigos nos da. Es el mercado, pues oye, ten cuidado donde dejas tu dinero, y si quieres un sustituto monetario, preocúpate de dónde vas a dejar o de conseguir un buen sustituto monetario. Entonces, el sistema funcionaba relativamente bien. Muy temprano, 1694, pero bueno, ya había, sobre todo en áreas urbanas, existía banca. Bueno, existía banca hacía siglos. Ya comentaba antes los Medici, me he saltado muchos años, pero me he ido a 1694. Bueno, en cualquier caso, el Banco de Inglaterra, pues, le dice, bueno, yo te doy un crédito, tú tranquilo, te doy un crédito. Me parece que el primer crédito que le das al 9%, para que te hagas una idea, y creo que esto lo hemos hablado en algún otro pod, Felipe II, yo sé que me estoy dando ahora un siglo más para atrás, o más de un siglo más para atrás, un siglo y medio, pero Felipe II tenía que pagar tipos de interés del 40%, del 50%, dependiendo del momento también. En el peor de los momentos, en el peor de las guerras, en la peor de la situación fiscal española, Felipe II pagó al 50%, y por cierto, se carga a una de las casas bancarias más famosas del mundo. En ese momento ya no existe. Bueno, en cualquier caso, oye, entre un 50%, a lo mejor pierdo la guerra, porque no consigo los recursos. Un 9% es un regalo. Entonces le dieron un regalito, pero como ya sabes que en la vida no hay nada gratis, la pregunta es, yo te doy un regalo, ¿y tú qué me das? Entonces lo que te voy a dar es un monopolio de emisión, que en principio estaba restringido tanto temporal como geográficamente. Le da un monopolio de emisión solamente para el área de Londres, no sé si eran 50 millas o algo así, o 55 millas, y le dice 20 años. ¿Por qué le dice 20 años? No es porque esté preocupado por el público dentro de 20 años, vamos a ver si esto lo están haciendo bien o lo que sea. No, porque dentro de 20 años te voy a volver a pedir otra cosa. Aquí no hay nada bonito en el mundo. Tú ya has visto en otro pod con Aarón, estuviste hablando de banca escocesa y todo eso. Al final la banca escocesa surgió igual, solo que con la característica accidente histórico, si lo quieres ver así, de que la banca escocesa se quedó sin parlamento escocés, la banca central escocesa se quedó sin un parlamento al que pedirle un permiso. Entonces, se generó el sistema más libre bancario que ha conocido la humanidad por pura casualidad, porque se generó el Reino Unido. Si no, no tenemos ese episodio histórico que duró casi 150 años, bastante interesante. Dani, solo por recapitular, yo te lo voy a simplificar al absurdo, milenios hasta encontrar el mejor dinero sería como el capítulo 1 de la historia del dinero, que ese dinero fue el oro, ¿no? Luego, el capítulo 2 podríamos decir que es, oye, pero el oro es impráctico, porque tenemos que estar aquí pesándolo y no sé qué, lo amonedamos, que amonedar es básicamente crear unas fracciones, o sea, que alguien te certifique, una autoridad central te certifique la ley y el peso de esa moneda, ¿no? Por eso tiene bordes para saber cuándo se acaba, saber si está limada o no, ¿no? Sería como el capítulo 2 en la evolución del dinero. Luego, el capítulo 3, lo has mencionado de pasada, viene, o sea, aparece un poco con la unión de letras de cambio bancos, es la aparición de este dinero documento, que sería, es el inicio de los billetes que conocemos hoy, que los emitían cualquier banco sin tener que pedir permiso a nadie, porque básicamente era como un recibo de, me has traído mil, te debo mil, mira, espera, que te doy mil papelitos de te debo mil, si tú me los devuelves, te daré lo que me has traído y encima te pagaré un interés, si no me los devuelves, no te preocupes, tú lo vas interactuando, o sea, lo vas gastando y lo puedes utilizar como si fuera dinero, por eso se le llama sustitutos monetarios, ¿no? Y eso se fue monetizando, queremos decir que fue ganando tracción y desplazando a lo que se entendía como dinero, que era el metálico, y se fue utilizando cada vez más este instrumento monetario, el papel. Y ahora lo que acabas de contar con el Banco de Inglaterra es que el Banco de Inglaterra, bueno, nos hemos saltado muchos años, ya se han mencionado tú a Felipe II, pero claro, es que cada invención tenemos como el gobernante, como esa parte pública, ¿no? O sea, primero tenemos una iniciativa privada que seguramente la acuñación es la única que la leyenda dice que no fue una iniciativa privada, que fue un rey, ¿vale? Y tenemos como esta iniciativa privada y luego vienen los reyes y se la apoderan, ¿no? En el caso de las casas de moneda, se las hacen suyas o ponen una ley que solo ellos puedan acuñar, el caso de Felipe II, cómo se financiaba, o sea, aparte de arruinar bancos, que no conozco el caso, era con la moneda de Bellón, inflando moneda de Bellón y es gracias a tener el monopolio de la casa de la moneda, ¿no? Y luego el dinero documento, ahí no había monopolio porque era una iniciativa privada de la banca privada, perfecto, fantástico, ojo, aparece la banca central y se hacen con este monopolio, primero poco a poco y luego ya ley de PIL en Inglaterra, en Estados Unidos la ley de la banca nacional, pero básicamente es todo lo mismo, es matar, no te lo dicen al principio directamente, pero es poner tales condiciones a la emisión privada que haga imposible... Sí, de facto ya había una emisión. La ley de PIL se carga cualquier intento ya de emisión privada fuera del área de Londres, que no estaba permitida antes tampoco en el área de Londres. Y por cierto, nos estamos fijando mucho en Inglaterra porque, bueno, las instituciones monetarias actuales están diseñadas, o viene de ahí toda la historia, pero si vemos toda la ola, esta gran primera ola de generación de bancos centrales que inicia un poquito antes, inicia con el Banco de Suecia, pero luego Banco de Inglaterra, un poquito más adelante Banco de España, son todos para lo mismo, son para financiar al gobierno. No hay aquí todo lo que estudiamos hoy en... Bueno, yo no lo enseño esto, pero bueno, todo lo que se presume para lo que sirven los bancos centrales, unificación monetaria, porque es un bien público, bla, 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 todo eso, no hay nada, pero nada es nada. Esto es para financiar al gobierno. Los bancos centrales del siglo XX nacen para lo mismo, pero al menos intentan justificar que hay un bien público y cosas. O sea, pero eso es. Entonces, nos hemos quedado aquí que estaría bien para el tema que tenemos hoy sobre la mesa que tuviéramos claro esto, ¿no? O sea, cómo se apodera el Banco Central de un bien que era de iniciativa privada, que era el dinero documento, ¿no? Y que había funcionado muy bien en sitios como en Canadá, en Escocia, y a partir de ahí, Banca Central, no, no, esto me lo quedo yo. ¿Cómo sigue evolucionando el dinero hasta llegar a nuestros días? El me lo quedo yo es literalmente me lo quedo yo. O sea, durante un tiempo la Banca Central se autoobligaba con una constitución monetaria más o menos interesante, sobre todo en algunos sitios, otra vez, como el Banco de Inglaterra, se autoobligaba, o sea, se automutilaba la capacidad de actuación obligándose a entregar el dinero base, que en este caso todo el mundo entendía bastante bien que era el oro. Entonces, como el Banco de Inglaterra tenía más o menos suficiente oro, o sea, además tenía mucha prestigio y más o menos no financiaba tantísimo a su gobierno, más o menos lo pudo mantener el sistema estable dos siglos, hasta la Primera Guerra Mundial. Y hasta la Primera Guerra Mundial ¿qué es lo que tenemos? Un dinero público como tal, público, alguien te va a decir bueno, es que el Banco de Inglaterra era privado hasta la Segunda Guerra Mundial. Mira, ya desde el final del siglo XIX ya es una institución paraestatal, cuasi estatal, llámalo como te dé la real gana, ya tiene, ya va el gobierno y se reúne con él y le dice, mira, aquí hay una crisis bancaria, las solucionas o las solucionas. Y entonces, no, aquí no hay, ya no es un banco privado como tal, pero en cualquier caso, la idea general es hay un dinero que aunque sea de un banco central público, cuasi público, tiene un vínculo muy estrecho hasta 1914 con el oro, que es la base monetaria que es el dinero más privado que todavía existe y todavía se utiliza para hacer pagos, aunque no sean los pagos más utilizados, pero todavía se utiliza para hacer pagos en 1914, que es antes de allá. Entonces, tenemos estos dos dineros ahí circulando. En algún momento, sobre todo a partir de la, pues de la gran recesión 1929 y años siguientes, poco a poco los bancos centrales van diciendo, mira, mejor quédate con el billetito que yo me quedo con el oro. Lo vimos claramente en el último podcast que hicimos hace un año, cuando, o sea, primero es, mira, mejor, te lo voy a poner muy fácil y luego al final es, mira, no te lo voy a poner fácil, es que te lo voy a decir directamente, orden ejecutiva 6102, el oro privado está prohibido y a partir de aquí me quedo todo lo que yo tengo en mis arcas, se lo paso luego al tesoro y vamos a movernos con papelitos. Sigue, teóricamente, sobre el papel, respaldado en oro y los grandes actores internacionales van a poder venir a cambiar, pero tú, pobre ciudadano, no, sí, te vas a quedar pobre porque no vas a poder venir a hacer tu cambio de una libra de oro, una onza, como podías haber hecho antes de la... Y ese es el dólar más o menos que tenemos hoy desde 1971, es un dólar que flota libremente o se cae libremente, algunos utilizan la analogía de que se cae a una velocidad diferente que el resto, pero que se caen todas las monedas, pierden. Bueno, espérate, que aquí te has hecho un salto, porque aquí te has pasado a 1971, que es, o sea, sobre el papel había una convertibilidad para los estados y en 1971 directamente dijeron que aquello que dije, donde dije, digo Diego y que en verdad esto ya no lo respalda nada, seas Alemania, seas Francia o quien seas que vengas a por tu oro, a partir de hoy el papelito es el dinero. Hay un respaldo que es un respaldo un poco de aquella cosa, ¿no? por intentar saber cuáles las características del dinero que tenemos hoy en día y es, la fe te dice, mira, voy a mantener, la fe dice en general todos los bancos centrales del mundo, o casi todos, voy a mantener estable una cosa que voy a llamar el nivel general de precio. Entonces, créete que lo voy a mantener. Por cierto, la definición de estabilidad también ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, porque, bueno, el oro que era el dinero que más o menos ha sido seleccionado evolutivamente a lo largo ya de milenios, no siglos, eso pues era muy estable. Cuando digo muy estable, es muy estable. ¿Y cuál es la estabilidad? ¿Cómo se redefine estabilidad en el siglo XX? Un 2% al año de inflación, que es que se multiplica en los precios por 4 en 100 años. Estabilidad, estabilidad, no sé yo. De hecho, en el siglo XVI español, que ocurre la revolución de precios, hay una inflación secular de un 2% al año. Fijaros, y se llama revolución de los precios, en la historiografía la llama revolución de los precios. No llama nadie hoy en día a lo que está ocurriendo en una revolución de los precios y han crecido con doble dígito o casi doble dígito. Depende del país, ha llegado a crecer con doble dígito en 2022. Bueno, en cualquier caso, esta es la situación que tenemos ahora y a todo esto sigue la banca privada por ahí pululando y en la banca privada se coloca una especie de escalón inferior a la banca central. Entonces, hasta 1971 lo que teníamos era un vínculo más o menos de aquella manera con el oro, más o menos de aquella manera porque acceder a la oro era muy difícil como en la cúspide monetaria. El siguiente escalón lo tenemos en el dólar que es una especie de promesa bastante ya poco creíble pero una promesa a entregar el dinero base que era una promesa muy creíble en el Banco de Inglaterra como hemos hablado antes. Debajo de ese escalón tenemos al sector bancario que emite pasivos en forma de depósitos que son promesas a entregar el dinero del Banco Central por lo tanto ya tenemos tres escalones depósitos, billetes y por encima de billetes oro o si había patrón plata pues plata pero bueno estamos hablando de patrón oro pues patrón oro oro en la cúspide y luego tenemos que poco a poco se van desarrollando sobre todo de los años 60 algunos otros tipos de alternativas monetarias en forma de una cosa que llamamos fondos del mercado monetario que son muy importantes en Estados Unidos y están ganando importancia en Europa aunque cuantitativamente probablemente es una cuarta parte de la cuantía que hay en Estados Unidos. Entonces ¿qué son estos fondos del mercado monetario? Es una especie de cuasibanco que no es un banco exactamente es un fondo monetario es un fondo de inversión entonces los fondos de inversión no emiten depósitos emiten participaciones una participación es simplemente pues oye pues si yo te tú sacas el fondo Lunaticoin inviertes en lo que le da la gana a Lunaticoin si me va bien pues yo te di 100 dólares y el año que viene pues tendré 120 pues porque pues Lunaticoin lo he hecho muy bien si Lunaticoin es un animal invirtiendo pues el año que viene tengo 80 en vez de 100 ¿sí? eso es una participación de un fondo de inversión ahora bien los fondos de inversión del mercado monetario emiten un tipo de participación muy especial que es una participación que está bloqueada exactamente en un dólar exactamente un dólar cada participación es un dólar por lo tanto se parece mucho a un depósito sin ser un depósito cuando el fondo monetario Lunaticoin gana gana dinero me lo reparte en forma de nuevas participaciones del fondo que se asemeja mucho a interés pero no es exactamente interés entonces se genera este híbrido monetario que es una cosa muy rara que sigue pululando por ahí que está pues generando ahora mismo según estamos hablando problemas graves a la banca americana porque todos los fondos se están yendo de la banca a los fondos monetarios entonces ¿por qué surge esto? por represión financiera por lo que básicamente son alternativas por lo mismo que van a surgir las criptomonedas unos cuantos años después entonces ¿qué hacen los fondos monetarios? los fondos monetarios en todo este jaleo hay una cosa que llamamos regulación Q que en otro pod ya también lo hablamos la regulación Q era una prohibición o un límite a pagar interés a los depósitos esa regulación no ejerció en mucho problema mientras la inflación estuvo controlada pero en algún momento en los años finales de los 60 y principios de los 70 la inflación se empieza a disparar y resulta que los bancos no pueden pagar interés porque hay una regulación que se lo prohíbe entonces el mercado que siempre va por delante del Estado en todo esto luego viene el Estado y te regula el mercado que va por delante te ofrece una nueva cosa que se parece mucho a un banco pero que no es exactamente un banco entonces esta es lo que quieres ver así el antecesor de las criptomonedas como forma de escaparte de la de la ¿cómo decirlo? de la pues de la represión es que todo esto que estamos hablando es simple y llanamente represión financiera del Estado para con los ciudadanos y es simplemente pues es un tema ya inmemorial tú has hablado de rascar monedas de Felipe II con la moneda de Bellón pues esta es la forma de rascar moneda del siglo XX que es básicamente impedirte pagarte interés alto cuando la inflación se te va al 10% entonces si yo hago eso digo sí ¿sabes qué? pues toma aquí tengo una cosa nueva esa cosa nueva funcionó muy bien durante un tiempo hasta que la regularon evidentemente y cuando la regularon pues se metió por ir muy rápido porque no me quiero meter tampoco tanto en el detalle de esto quiero llegar al día de hoy estos fondos monetarios estuvieron muy involucrados en toda la recesión del 2007 bueno que inicia en el 2007 la crisis 2007, 2008, 2009 y toda la recesión de esos años entonces se los regula todavía más vamos ya no te puedes ni mover en el fondo del mercado monetario es una alternativa muy todavía hoy mucho mejor que un banco para dejar tus ahorros pero ya ya no se pueden mover porque ya si se mueve regúlalo entonces eso es lo que han hecho si se mueve regúlalo está ultra regulado sobre todo a partir de una regulación que hubo a partir de 2014 bueno en ese momento en ese instante estamos entonces tenemos varias capas de dinero una de ellas esta última que te he contado fondos del mercado monetario otra de ellas los depósitos bancarios que son una promesa a entregar a entregar dinero del banco central el banco central que era una promesa entregar oro y ahora es una especie de promesa un poco etérea a mantener estable alguna otra cosa más prometen y ofrecen pero bueno principalmente es una promesa un poco del gobernante o cuasi gobernante que te va a decir que no va a haber mucho en fe te voy a hacer un punto aquí porque quiero que la gente empiece a interiorizar una palabrita aquí ¿vale? y es que desde que nos cargamos al oro quitamos al oro de la ecuación y el dinero con el que nos movemos son los papelitos de colores con la cara de un tipo tenemos o sea nuestro dinero ya no es el oro sino que son cbcs no son cbcs ojo olvídate del palabrejo moderno ya llegaremos son cbcs central bank currencies ¿vale? porque es el dinero currency llámale dinero llámale moneda es el dinero de un banco central ese es nuestro dinero es el dinero de un banco central es cbc y aquí a mí me parece también interesante la apreciación que bueno en un inicio este dinero para la gente de a pie es un dinero físico es un dinero que es el billete y cuando digo físico es que lo vas a utilizar para intercambiarte lo que diría en inglés face to face cara a cara no lo vas a pasar por un tubo es face to face y luego hay otro dinero que te preguntaré ahora dentro de poco por él que son las reservas que ese es un dinero que solo tienen acceso las instituciones como bancos o el tesoro americano cosas así pero que esto la gente de a pie no llega para que la gente la idea es medio sencilla y es que tú puedes tener cuenta en un banco pero no puedes tener cuenta en el banco central de este dinero cbc lo que tú puedes utilizar son las monedas y el billete a partir de ahí hay el banco privado que tú decías que sigue pululando que ese es el que digamos toma el testigo junto con los fondos monetarios que también mencionabas toma el testigo de la evolución privada empresarial y obviamente no es ciego a las evoluciones tecnológicas el teléfono el fax internet y se las va trayendo a la gente para que puedan mover dinero de la forma más rápida posible ya no es cbc porque no estamos en tú hablas de la pirámide muy muy de Perry Merlin ¿no? pero yo en lenguaje bitcoiner lo hago al revés lo hago de abajo arriba que es como por capas o sea en capa cero o en capa uno la base es el cbc y luego tenemos dineros que se construyen sobre las cbcs en este caso es el depósito bancario es el dinero bancario y eso es lo que hoy en día la gran mayoría de gente le llama dinero porque no mucha gente va con el cash ¿vale? pero no es un dinero de capa uno estamos utilizando capa dos y por lo tanto es un poco un peor dinero pero es el dinero que a la gente le permite hacer movimientos en digital ¿vale? que con el cbc no podemos ¿de acuerdo? y luego tú aparte me dices que también hay los fondos monetarios pero que de forma muy divertida volvemos a repetir la historia aparece algo una iniciativa privada luego viene la iniciativa pública y se la cepilla porque mira por alguna razón me estás tocando la nariz te digo en qué están invertidos no te voy a decir tampoco práctica totalidad y me voy a invertir un poco el porcentaje pero no va a ir muy lejos el porcentaje real de lo que te voy a decir aparte va cambiando evidentemente mes a mes ¿cuánto tienen invertidos estos fondos monetarios en deuda del gobierno de Estados Unidos? pues no sé me daría la sensación que mucho muchísimo como 70-80% de todos los fondos están ahí o sea no ¿y por qué? ¿por qué hacen esto? ay pues es que ya han sido capturados igual que los bancos o sea los bancos son un apéndice más ahora vamos a hablar de eso pero los bancos privados podemos llamarlos sistema privado y es verdad y funcionan mil veces mejor que el Banco Central y lo que te da a ti la real gana pero son pues son un apéndice más de pues de de la represión financiera que el Estado ejerce sobre nosotros y pues no tienen más que ver pues todo lo que viene pasando desde 2014 bueno bastante antes pero vamos 2014 ya es una es una intromisión brutal en la en la en la privacidad de nuestras de nuestras vidas vamos del dinero que tengo en el banco lo sabe hasta hasta la última coma lo sabe el Estado y con esto nos hemos ido a 2014 y es y está muy bien que nos hayamos ido a 2014 porque callandito en 2009 aparece algo o echa a andar ese algo aparece en 2008 pero echa a andar en 2009 que se llama Bitcoin que es como el o debería serlo el tema principal de este podcast lo que pasa que cada vez me gusta más el dinero y cada vez me voy ahí voy haciendo incursiones bueno pero eso se está relacionado está muy relacionado pero aparece Bitcoin que a mí mientras preparaba el podcast me hacía gracia porque Bitcoin es un dinero que se parece mucho al oro cuando lo utilizábamos amonedado como esa especie de cash que podíamos pagar sin que hubiera ningún intermediario imagínate que pagáramos todavía en pepitas o sea es que no hay no hay ningún tipo de intermediario ni para amonedar y entonces intercambiabas y en un intercambio no había nadie en medio como por ejemplo ahora mismo si te pago con Visa o Mastercard pues bueno hay el procesador de pagos Visa o Mastercard está el depósito bancario que tiene que cambiar depósitos de un banco a otro a través de las reservas que están arriba un nivel por encima en el banco central o sea es como hay muchos pasos para que el dinero de Luna le llegue a Dani pero no o sea es con el oro era pues yo te envío te doy una pepita pues toma la pepita y no hay nadie en medio Bitcoin es eso pero en digital ¿no? o sea es lo que parecía que era imposible que se pudiera hacer algo vía digital sin un intermediario pues es lo que crea Bitcoin pero Bitcoin además lo bonito es que ya estoy haciéndolo bien cogiendo el ejemplo de las pepitas porque es que Bitcoin se vuelve al inicio y el lenguaje de desarrollador le hace un fork ¿no? o sea es como que le crea si el árbol del dinero ha tirado del oro a la acuñación a la acuñación al dinero documento y todo lo que nos acabas de explicar pues es como que vale esa es una línea de evolución y Bitcoin coge el oro le hace un fork una rama y la evoluciona hasta el punto digital hasta el momento digital donde ha tenido que aparecer la banca comercial para favorecer esta velocidad que el dinero de las CBCs ¿no? de la banca central no permitía entonces es como mira me forqueo desde el 1700 pero lo acelero al 2000 al 2000 ¿no? entonces eso es lo que es Bitcoin pero partiendo desde un patrón ajeno al dólar ajeno al oro un patrón propio el patrón Bitcoin ¿no? la base el dinero base de Bitcoin es Bitcoin sin respaldo de nadie sin contraparte porque es Bitcoin no depende de nadie y eso mucha gente habla del respaldo constantemente y preguntarte por el respaldo de Bitcoin es como preguntarte por el respaldo del oro que respalda al oro no tiene sentido ya es un bien o sea cuando hablamos de respaldo estamos hablando de activos financieros si estamos hablando de oro estamos hablando de un bien final ya existente por lo tanto no tiene sentido hablar de utilidad marginal sí en términos económicos no tiene sentido hablar de respaldo que es un término puramente financiero y que está muy bien utilizarlo en términos monetarios cuando aplica ni en Bitcoin ni en oro aplica el respaldo y de Bitcoin que lo vamos a aparcar hoy ahí pero es entiéndase la importancia de su existencia por esto que voy a decir ahora de Bitcoin se agarra una idea se exporta y se adapta a esta línea principal de la que estamos hablando hoy que evolucionó desde el oro hasta el dólar o hasta el modelo fiat que son las stablecoins las stablecoins toman cosas sobre todo toman la cosa de Bitcoin de la parte del cash digital de la moneda digital y hay una definición de George Selgin que la escuché el otro día me pareció interesante me pareció que se entendía fácil la voy a leer aquí de qué narices es esto de una moneda digital porque muchos se podrían preguntar si yo ya transfiero con la banca online desde yo qué sé desde el BBVA te puedo pagar a la caixa ya de forma digital qué narices es una moneda digital pues hacía esta definición y dice así George dice en sentido estricto moneda digital se refiere a medios de pago electrónicos que pueden pasar directa y repetidamente de una billetera electrónica o digital a otra de manera similar a cómo el dinero en efectivo de la vieja escuela puede pasar de una billetera de cuero a otra esta capacidad hace que no sea necesario que los destinatarios de la moneda digital tengan cuenta en un banco ¿vale? o sea es así es ahora mismo como venía diciendo y por eso reforzaba la idea para hacer un pago digital en este mundo en el que estamos necesitabas un banco comercial por lo tanto necesitabas que te aceptara como cliente necesitabas pasar un KIC y cuando ya tenías la cuenta entonces podías hacer pagos digitales a otra persona en la otra parte del mundo si el país no estaba bloqueado etcétera a través de su infraestructura con las stablecoins con las monedas digitales te cargas todo esto es como que tienes lo que se llama un activo digital al portador es como volver a ese dinero documento o a ese oro es poder entregarle a otra persona algo digital se respalda en sí mismo completamente privado y desregulado y por qué y por qué tiene interés eso y va a tener mucho interés ahora para cuando empecemos a hablar de las de las de la central bank digital currencies porque tiene interés eso desde un punto de vista o sea por qué sale eso si al final están vinculadas al dólar yo puedo entender el oro perdón bueno el oro también pero el bitcoin que salga como objeto de la represión financiera porque además precisamente salen unos años donde estamos empezando otra época de represión financiera en formas de tipos negativos reales y desde el 2014 de tipos negativos nominales fíjate tú cómo no van a aparecer alternativas de mercado estás haciendo una represión cada vez que incrementas la represión financiera aparece una alternativa de mercado bitcoin es una alternativa de mercado bueno cualquier caso entiendo eso si yo entiendo eso como forma de proteger tu patrimonio contra la represión financiera pero fíjate que las stablecoins son muy interesantes porque salen o sea cuál es la funcionalidad que tienen si ya las ya las sirve la funcionalidad la banca la banca privada puede que sea por un tema de costos no lo tengo tan claro no lo sé si es eso porque el sistema bancario privado es relativamente eficiente y barato para mandar para mandar dinero entre países no tanto pero dentro del país es increíblemente eficiente entonces podría ser para pagos internacionales también lo compro solamente para eso salen las stablecoins yo creo que no yo creo que es otro aspecto de la represión financiera que hacen los bancos privados que son una agencia del gobierno más con lo que tiene que ver con cualquier movimiento de capitales o de bueno cualquier movimiento de tu dinero básicamente por ponerlo en términos más planos ese producto no es un producto para protegerte frente a la devaluación monetaria porque no tiene sentido porque está vinculado a la propia moneda del banco central y tampoco tiene sentido como forma de hacer barato unas transacciones que ya son baratas entonces ¿por qué sale eso? privacidad pura y dura creo no sé si tú tienes otra visión de las stablecoins pero vamos mira se ha visto claro en varios momentos y además ha hablado con gente del sector que las ha bueno que le han salvado un poco el negocio y es cuando han habido o sea es la parte de la resistencia a la censura al menos parcial ¿no? porque también luego ha habido casos donde estas stablecoins por demanda de organismos como la OFAC ¿no? han llegado a congelar fondos de sus usuarios o sea que no son el paraíso de la censura pero admiten cierta incensurabilidad que ha ayudado a gente que cuando ha habido problemas entre China y Estados Unidos por ejemplo en el sector de la minería de Bitcoin que las máquinas se producen en China y tienen que operar o se compran desde Estados Unidos y se envían a Estados Unidos pues en toda esta batalla comercial que está habiendo entre China y Estados Unidos ha habido momentos en que cuando pasó lo del Silicon Valley Bank Signature Bank todo esto los bancos cuando tú querías hacer una transacción de por ejemplo un millón de dólares a China a esta gente a estos empresarios se la paralizaban ¿no? y este caso me lo dejó grabado elías que trabaja en el sector de la minería y decía que es que cogió un avión se plantó en Estados Unidos y dijo mira yo soy el CEO yo tengo poder de firma ¿qué más necesitáis para que esta transacción salga de mi banco y vaya a China para pagar a un proveedor de máquinas mineras? no pero es que ahora está parado está complicado está la salida de capitales no sé qué tal 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 ¿qué le salvó? el tener stablecoin y el poder hacer estos pagos sin que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer de nuevo es como dice George Selgin como el pago que haces de tu cartera de cuero a la cartera de cuero de otra persona con la facilidad de que aquí puedes mover un millón de dólares igual que moverías un billete de 10 euros o los millones de dólares que quieres tiene sus ciertos riesgos también pero yo creo que una de las partes importantes es que nadie te dice lo que puedes o no puedes hacer con comillas como he explicado otro tema que seguro que te gusta un montón es lo que pasó en Canadá en 2022 oye y si ni corto ni perezoso se ponen a congelar cuentas bancarias ¿cómo no vas a buscar un sustituto? o sea sinceramente ¿cómo no vas a...? yo creo que los que toman decisiones tienen ese síndrome de la Moncloa están tan separados el gobernante del gobernado se da cuenta de las barbaridades que hace y de que está sentado o sea sinceramente está sentado en un sistema que funciona pero que mañana deja de funcionar entonces o sea y que si tiras demasiado de la cuerda lo normal es que al principio no se note mucho pero si se empieza a notar demasiado empiezas a decir voy a buscar alternativas todo el movimiento que hay ahora de Briggs que yo creo que se le está dando mucha más importancia de la que realmente tiene pero en cualquier caso es un movimiento que puede asustar y que puede poner en jaque al dólar yo no sé si estamos todavía en eso creo que no sinceramente como analista pero bueno que el movimiento existe existe ¿y por qué existe? porque a Rusia se le congelaron tropecientos millones de dólares que sigue de pronto a la mitad de sus reservas y esas siguen congeladas no se le han quitado no se han embargado pero se han congelado entonces claro cuando tú ves que hay esa capacidad de hacer esas cosas lógico y normal que se busquen alternativas y las stablecoin es una alternativa más igual que lo es la lo veo pero que se han quitado no se han quitado Gracias.